Y con Edición 5 llegamos hasta Lievig en esta oportunidad para charlar con el Intendente de Pueblo Lievig, Julio Pintos, sobre diferentes temáticas que acontecen en el pueblo, como por ejemplo la limpieza de los corralones, las moratorias, entre otros temas de importancia para la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un placer siempre charlar con ustedes y agradecerle por supuesto la presencia. Sí, hemos estado trabajando en distintos sectores del pueblo, en este caso puntualmente lo que hace a los corrales, bueno, por la historia que tiene también esa parte ahí de nuestro pueblo, bueno, lo que hace a la limpieza de maleza y que también es visitada por muchos turistas y hace también que sea un atractivo más que importante también para nuestra comunidad. Bien, estuvieron trabajando con obras públicas en todo lo que es la recogida de la maleza. Sí, es verdad, y también nosotros tenemos árboles ya que son una plaga, ¿no? Es llamable particularmente el espinudo, se le dice acá, ¿no? Son las acaxias. Y bueno, también sacando todo lo que sea esa maleza y también contraen distintos tipos de basura que se junta en ese lugar. Así que bueno, siempre avanzando en lo que hace la prolijidad de nuestro pueblo, ¿no? Bien, y también ahí, bueno, muy cerquita de los corralones estuvieron trabajando lo que es el excorreo, ya poniendo en orden este espacio histórico y que bueno, que se recupere y que se va a reutilizar. Sí, la verdad que es un atractivo patrimonial importante y lo que ha significado en la época de desplendor de nuestro pueblo y de los habitantes, el excorreo, donde han pasado personas que, bueno, que hoy no están presentes, pero aquellas que también han trabajado en ese lugar. Vuelvo a repetir, más que un valor para nosotros importante y poniéndolo en valor, ya que lo encontramos con un gran deterioro y cabe destacar también que nosotros estamos, vamos a hacer el uso de ese lugar con un alquiler, ¿no? Se lo alquilamos a la empresa acá, Fricosa, y bueno, y darle el uso correspondiente. Así que bueno, ya estamos ultimando los detalles en ese lugar para poder ocuparlo, que en verdad por una falta de espacio lo estamos necesitando. Bien, ¿cuáles son los objetivos de utilización o de refuncionalización, como se dice en el espacio? Sí, en definitiva, cuando nosotros proyectamos esto, lo proyectamos para que ahí vaya a la oficina de turismo, para que vaya lo que hace a museo también en ese lugar. Y también planteamos en un momento de que aquellos artesanos puedan exponer en ese lugar, que es muy lindo, con mucho atractivo, pero también vamos a ver si, por una falta de espacio, si podemos por un tiempo también brindar los talleres en ese lugar hasta que definitivamente, como te decía antes, se ocupe en lo que te comentaba, ¿no? Bien, Julio, muy linda iniciativa, principalmente para la recuperación de algo que trae historia para la comunidad y que puede seguir trayendo historia a la comunidad, ya que si se planifica, por ejemplo, la puesta en marcha del museo o de alguna recuperación histórica también. Sí, también, y también de lo poco que queda de esa, que hoy es esta feta postal de los muebles y todo, hoy se puede brindar también ese servicio en ese lugar, ¿no? Así que también va a tener un lugar en lo que hace a las cartas, a las encomiendas, todo lo que venga para nuestro pueblo, ¿no? Bien, Julio, bueno, charlar ahora sobre esta firma de convenio que se dio la última semana con una cooperativa que va a brindar capacitación para la autoconstrucción. No solamente aquí en Lieb, sino una buena noticia que nos acabas de decir, que es para la región. Sí, la verdad que veníamos trabajando porque también vemos que falta esa capacitación y que tiene una salida rápida laboral también en todo lo que hace a nuestras obras y no solamente, como dice ahí, la capacitación de autoconstrucción, sino también para brindarles más posibilidades a aquellos que trabajan en el tema de albañilería. Así que, bueno, yo creo que es muy importante. También agradecemos al gremio de UOCRA que ha participado en este convenio y la verdad que muy feliz, muy contento porque yo creo que rápidamente va a dar, como te decía antes, va a dar una salida rápida a la obra y aquellos que están laborando perfeccionarse en su oficio. Bien, bueno, Julio, seguimos esta charla y charlar un poco sobre la moratoria que lanzaron desde el municipio. ¿De dónde surge la iniciativa? ¿Cómo viene la voluntad de pago de la gente? Sí, porque entendemos también la situación, lo que hace la situación económica, no alcanza, entonces también que nosotros es importante hacer la recordación de lo que hace al tema de impuestos, darle la posibilidad al habitante de nuestro pueblo de que pueda ir pagándolo con esta moratoria, ¿no? Entonces ese sentido y bueno, en esto que tengan todo, vuelvo a repetir, las posibilidades de poder abonar sus impuestos. Bien, ¿viene pagando la gente? ¿Viene mucha parte de la comunidad con algún costo para poder llegar a cumplir con los impuestos? Sí, en realidad también nosotros, con temas de impuestos, también vamos buscando el equilibrio porque, como te decía antes, entendemos la situación económica, entendemos entonces también que puedan cumplir con esa obligación que tiene el ciudadano de nuestro pueblo, pero buscándole en el conjunto de que puedan realizar esos pagos. Y en definitiva, sí, yo creo que han avanzado, hemos avanzado, perdón, en esto, lo que hace a la recaudación y bueno, Dios quiera que podamos también todo cumplir con nuestras obligaciones. Gracias por ver el video.